El pan que da la vida Evangelio de hoy, Misioneros Redentoristas Del libro de la sabeduría En el capítulo 7, versículo 22 al capítulo 8, versículo 1 La sabeduría posee un espíritu inteligente Santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, diáfano, invulnerable, amante del bien, agudo, incoercible, benéfico, amigo de los hombres, firme, seguro, sin inquietudes Que todo lo puede, todo lo observa y penetra todos los espíritus Los inteligentes, los puros, los más sutiles La sabeduría es más móvil que cualquier movimiento Y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo Es efluvio del poder de Dios Emanación pura de la gloria del Omnipotente Por eso, nada manchado la alcanza Es irradiación de la luz eterna Espejo límpido de la actividad de Dios E imagen de su bondad Aún siendo una sola, todo lo puede Sin salir de sí misma Todo lo renueva y entrando en las almas buenas de cada generación Va haciendo amigos de Dios y profetas Pues Dios solo ama a quien convive con la sabeduría Ella es más bella que el sol Y supera a todas las constelaciones Comparada con la luz del día Sale vencedora Porque la luz deja paso a la noche Mientras que a la sabeduría no la domina el mal Se despliega con vigor de un confín a otro Y todo lo gobierna con acierto Palabra de Dios Te alabamos Señor Del Salmo 118 Tu palabra Señor es eterna Tu palabra Señor es eterna Más estable que el cielo Tu palabra Señor es eterna Tu fidelidad de generación en generación Fundaste la tierra y permanece Tu palabra Señor es eterna Por tu mandamiento subsisten hasta hoy Porque todo está a tu servicio Tu palabra Señor es eterna Tu palabra Señor es eterna La explicación de tus palabras ilumina Da inteligencia a los ignorantes Tu palabra Señor es eterna Haz brillar tu rostro sobre tu siervo Enséñame tus decretos Tu palabra Señor es eterna Que mi alma viva para alabarte Que tus mandamientos me auxilien Tu palabra Señor es eterna Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Capítulo 17 Versículos del 20 al 25 En aquel tiempo Los fariseos le preguntaron a Jesús ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió El reino de Dios no llega aparatosamente No se podrá decir está aquí o está allá Porque el reino de Dios ya está entre ustedes Les dijo entonces a sus discípulos Llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar Siquiera un solo día de presencia del Hijo del Hombre Y no podrán Entonces les dirán Está aquí o está allá Pero no vayan corriendo a ver Pues así como el fulgor del relámpago Brilla de un extremo a otro del cielo Así será la venida del Hijo del Hombre en su día Pero antes tiene que padecer mucho Y ser rechazado por los hombres de esta generación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión de las lecturas Monseñor Luis José Rueda Aparicio Señor Haz de nuestro hogar un sitio de tu amor Que no haya injuria Porque tú nos das comprensión Que no haya amargura Porque tú nos bendices Que no haya egoísmo Porque tú nos alientas Que no haya rencor Porque tú nos das perdón Que no haya abandono Porque tú estás con nosotros Que sepamos marchar hacia ti En nuestro diario vivir Que cada mañana amanezca Un día más de entrega y sacrificio Que cada noche nos encuentres Con más amor de esposos Haz Señor de nuestras vidas Que quisiste unir una página llena de ti Haz Señor de nuestros hijos Lo que tú anhelas Que nos esforcemos en el mutuo consuelo Que hagamos del amor un motivo Para amarte más Que cumplamos siempre tus mandatos Sobre el amor conyugal Que sepamos encauzar a nuestros hijos Hacia ti Que demos lo mejor de nosotros Para ser felices en el hogar Que cuando amanezca el gran día De ir a tu encuentro Nos concedas el hallarnos unidos Para siempre en ti Amén Este sabroso pan de la palabra de Dios Que hemos escuchado Es del capítulo 7 de la sabiduría Lo podemos partir en cuatro porciones Para digerirlo con más gusto Y para saborearlo La primera porción Es aquella que nos describe Lo que es la sabiduría Es un espíritu inteligente Y tiene 21 características Entre ellas podemos destacar Que es bondadoso Que es agudo Que es benéfico Y que es amigo de los hombres y mujeres Es amigo de los hijos de Dios La segunda porción de este sabroso pan La podemos encontrar allí Donde dice que la sabiduría Viene de Dios Toda la sabiduría Es imagen de la bondad de Dios Por lo tanto La sabiduría No puede ser una sabiduría Orgullosa No puede ser una sabiduría Petulante No puede ser una sabiduría Esclavizante Es una sabiduría Imagen de la bondad de Dios Imagen de la misericordia de Dios Imagen del cariño de Dios Por la humanidad La tercera porción De este alimento sabroso Del pan de la palabra Que nos estamos comiendo hoy Del capítulo 7 Del libro de la sabiduría Lo podemos encontrar allí Donde nos dice Que la sabiduría Va convirtiendo a las personas Hombres y mujeres En amigos de Dios Se necesita sabiduría Para entrar en diálogo con Dios Que es la fuente de la sabiduría Y si nosotros queremos ser Amigos de Dios Como le dijo Jesús a sus discípulos Ya no los llamo siervos Los llamo amigos Porque ustedes conocen toda la verdad Si nosotros queremos ser amigos de Dios Necesitamos pedir todos los días Al Espíritu Santo Que venga en nuestra ayuda Y que nos dé la sabiduría Y la cuarta porción De este pan de la palabra Que estamos saboreando hoy La encontramos allí Donde nos habla De la belleza De la sabiduría La sabiduría es bella Es más bella que el sol Y es más bella Que todas las constelaciones Nosotros contemplamos La hermosura De los paisajes De los ríos De los mares Contemplamos la hermosura De un atardecer De un amanecer Contemplamos la belleza De los seres humanos De los animales De las plantas Contemplamos la belleza De lo que Dios Crea a través del hombre En la tecnología Pero no podemos olvidarnos Que esa no es la belleza Que ese es el fruto De la belleza de Dios Pero que la belleza de Dios Es más alta Más eterna Más brillante Más hermosa que el sol Y que todas las constelaciones Y se llama sabiduría Ahora les quiero recomendar Libro de la sabiduría Capítulo 9 Porque allí encontrarán Ustedes una bellísima oración Para pedir Para suplicar Que se nos conceda El don de la sabiduría Cuando estamos terminando Ya casi el año litúrgico La iglesia nos propone A nosotros Unos textos Que nos hacen pensar En el futuro Que nos hacen pensar En el reino de Dios Que nos hacen pensar En algo Que nosotros Profesamos Como fe católica Como fe cristiana Profunda Y es que Cristo Ha de venir nuevamente A juzgar a vivos Y muertos Y por eso En la eucaristía Nosotros decimos Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Porque vivimos Esperando la presencia Del Señor Los fariseos Se le acercan A preguntarle a Jesús ¿Cuándo va a llegar El reino de Dios? Y esa pregunta Se la han hecho Durante siglos Las personas ¿Cuándo es que va a llegar El reino de Dios? En el evangelio Según San Marcos Jesús le dice A los discípulos Que el día De la plenitud El día De la manifestación Gloriosa del Señor No lo sabe Sino el Padre Algunos se han atrevido A través del tiempo A decir fechas Y a anunciar Llegada del Señor No debemos seguir Esos falsos anuncios No debemos dejarnos engañar Porque el Señor Jesús Lo está aclarando Y lo está diciendo Con total firmeza Para nosotros Dice Miren El reino de Dios Está dentro de ustedes Y el reino de Dios No va a venir espectacularmente Ni se anunciará Que está aquí O está allá Esa afirmación de Jesús Debemos pensarla Nosotros con mucha claridad Primero Que no vendrá Espectacularmente Se tratará De algo silencioso La venida primera Del Señor Jesús No fue espectacular Fue silenciosa Y es lo que vamos A celebrar en Navidad Eso descrestó a muchos Puede ser Que esté descrestando A otros Que esperan Manifestaciones espectaculares En las estrellas En los astros O en la misma tierra No será así El Señor lo ha dicho No vendrá Espectacularmente Tampoco se anunciará Que está aquí O está allí Y dice Si alguien le dice Que vayan para allá O para acá No se vayan detrás de ellos Debemos tener claro Que es la plenitud de Dios Que es el reinado de Dios El creador De todo lo que existe Lo cubrirá todo Él con sus benditas manos Con su amor misericordioso Llegará a todos los lugares De lo que Él ha creado Por lo tanto No podemos decir Que el reino de Dios Está aquí Y no está allí Pero lo que más Nos inquieta Lo que más Nos hace pensar Y lo que nos llena De responsabilidad Es la tercera afirmación Que hace Jesús Porque miren El reino de Dios Está dentro de ustedes Y cuando nosotros Pensamos dentro Pensamos en el corazón En la conciencia En la inteligencia En el obrar En las decisiones De cada uno De nosotros Pero también En la historia De nuestro mundo Nuestra historia No es una historia De pecado Y de violencia Aunque así Lo quieran manifestar Los medios De comunicación Nuestra historia También es una historia De salvación Del reino de Dios Y lástima Que no hubiera Un noticiero De buenas noticias De noticias Del reino De noticias De lo que Dios Sigue haciendo En silencio No espectacularmente Sino misericordiosamente Porque Él ya habita En medio de nosotros Que el Señor Nos dé ojos Y corazón Para reconocerlo Vivo y presente En nuestra historia Y que nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén ¡Suscríbete!